A sus 80 años, el actor Luis Strauss Soria, más conocido como Fernando de Soria, falleció la tarde del último domingo. La noticia fue confirmada por su hijo, el cantante Ian Paul Strauss, a través de su cuenta de Facebook. En ella, colocó esta imagen de fondo negro acompañada por un lazo en señal de duelo, en donde se leía, hasta siempre y gracias. El actor argentino, quien inició su carrera en los años 70, llevaba casi 50 años viviendo en nuestro país. Aquí fue parte de conocidas producciones, como el padre de mi barrio, Igor Rion. Fernando de Soria también fue artista plástico, docente, compositor y cantante. Además, participó en el cine y teatro. Una de sus últimas apariciones en televisión fue en el programa Porque Hoy es Sábado con Andrés. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Fernando de Soria. El estudio de Porque Hoy es Sábado con Andrés se viste de gana para recibir el espectáculo Fernando de Soria. Hola, 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 hola. Ustedes no saben lo que significa para mí, después de 5 o 6 años, que no puedo aparecer en un programa de televisión. De padre belga y madre peruana, en aquella entrevista, Fernando de Soria dejó en evidencia el cariño que le tenía al país. Y tantas cosas que he hecho en este país maravilloso, que yo amo con locura. Me fui, me fui por un contrato 4 años a Argentina, terminé el contrato y lo primero que hizo me tomé en un avión y me regresé a Perú. Incluso, el actor argentino dio una muestra de su talento con la guitarra. Pero aquello que un día nos hizo temblar, de alegría, es mentira. Como se recuerda, Fernando de Soria luchaba contra un cáncer a los ganglios hace algunos años, sin embargo, todavía se desconoce las causas de su muerte.